Oye, 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 regresarás Oye, 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 regresarás Oye, 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 regresarás Oye, oye, regresarás Oye, 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 regresarás Oye, oye, regresarás Oye, oye, regresarás 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 Con mi cariño, si quiero verte, ya eres tú, yo te voy a escuchar, ya no sé. Oye, ya eres, se me fue la chiva y se me fue la guagua, se me fue, se me fue. Oye, ya eres, se me fue. Oye, ya eres, se me fue. Oye, ya eres, se me fue. No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no